Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de downless Y bueno, a ver, vamos a ver como era esto Esto se activaba El grifo aparecía, aunque debajo del agua no se ve Lo pisa el colega Y automáticamente Bueno, pues, le hace daño, ¿no? Está bien, estoy en una isla muy bajita Porque tengo que aprovechar que tengo que hacer muchas cosas semanales Y he dicho, bueno, pues vamos a ir probando Poquito a poco, lo que pasa es que dentro del agua No me he dado cuenta yo de que Pues, de que no se veía muy bien, ¿no? El tema del grifo, pero bueno ¿Podemos volver a probarlo? Oye, Darao, ¿contará para pulso? No, no cuenta como para pulso Vale, de acuerdo, pues no cuenta para pulso, gente Eso está bien, no cuenta un golpecillo de pulso Eso está muy interesante Vale, hay una cosa que quiero probar con el killshot Porque lo he estado haciendo hace un momento Y es que he puesto el grifo en el suelo El killshot ha hecho un golpe lateral Y es como si pasara por encima del Del glifo Y no lo ha activado, pero, pero, pero bueno Vale, voy a hacer una cosa Voy a sacar el evento Ahí, ahí, darme, darme cosa Voy a sacar el evento de esta isla Lo voy a hacer porque es necesario Y seguimos hablando del tema Bueno, gente Ya me ha saltado del evento Voy hacia allí A ver, cosillas que he ido probando Que nos va a ocurrir muchas veces, ¿vale? Como tenemos que transportarlo Iba a decir teletransportarlo Como tenemos que transportarnos a lo largo de todo el rushgate Bueno, pues aparte de pequeños lagazos como me están dando Al final vas a ir saltando por lo menos Para poner el planeador, ¿no? Lo típico de que salta se puede ser planeador Con lo cual Ya solo con eso tienes que tener En cuenta que una vez que llegues En la batalla Decir, a ver, ¿qué es lo que voy a querer? Ataque Te colocas con ataque Y entonces ya Me tomo una poti Me tomo una poti Qué grande soy Y a partir de ahí Pues ya dices Vale, pues nos centramos Vamos a esperar los segundos correspondientes Y nos vamos a meter Con el temita ¡Ajaja! Te adelantaste, wey ¿No? Ahora sí ¡Venga, va! Lo tenemos Dejamos de jugar ¡Oh! ¡Qué bonito! Son siameses, tú Gemelos o cosas de esas, ¿no? A ver Si yo activo el grifo Vale, a ver Un segundito Son tres segundos Lo pisan Perfecto Vale, pues ni tan mal, ¿no? A ver, son niveles ocho, ¿eh? No nos engañemos Pero bueno Está bastante bien Mi pregunta Me hubiese gustado saber Si se puede stunear al Behemoth Con Con esto, ¿no? Pero bueno He timeado mal el tiempo Qué palabra Me está costando mucho grabar los vídeos, gente Me siento súper espeso Pero bueno, pocas cosas Pocas Poco es eso A ver Vale Tres segundos A ver si viene el otro Es que claro, ya la he pisado este Me vais a hacer Que no pueda conseguir probar esto De verdad ¿Cómo sois, eh? ¿Cómo sois? Venga Vamos Vale Otra opción es Tomarse La poti Para que la linterna del farol Se pueda activar mucho antes De hecho yo la activo Un pasito por ahí Se enfurece Cuando se enfurece No lo pisan Tienen que dar Un paso, eh Hola ¿No se ha activado? ¿En serio? A ver Podemos aprobarlo Podéis Podéis venir a atacarme a mí Hola Estoy solo Venid a atacarme Porque Está pisando el gilipo, eh Ahí ha pisado el gilipo, eh Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver Si lo ponemos al lado Son tres segundos para activarse ¿Vienes corriendo? Tienes que venir corriendo Vale, se enfurece A ver si viene corriendo Ya pongo otro Ven corriendo hacia mí No seas tímido Ven aquí ¿Queréis dejarle? Que si no, no va a venir Hombre, por favor Nada, pues no lo han dejado No lo han dejado Aquí me queda con mi gilipo De verdad ¡Oh! Otra oportunidad Otra oportunidad Venga Uno Dos Tres Vale Le ha golpeado Pero no le ha stuneado ¿Vale? O sea que En principio O el golpe es en la cabeza Exactamente Y por lo que sea No le ha dado en la cabeza Pero vamos En un principio No es tunear Así que eso está bien Si yo se lo pongo aquí al lado Él está en el suelo Lo mueven un poquito Se enfurecerá ahora Avanza Avanza Mira que soy malardo Pero no dejáis que avance Pero voy a tomarme otra poti Para poder spamear esto rápido Que si no Veo que no me deja Vale Se lo pongo en el suelo Es verdad que el agua tampoco ayuda mucho ¿Les ha explotado? ¿No les ha explotado? Hace cosas raras el gilipo este A ver Lo pongo aquí en la tierra Que se vea bien ¿Vale? En rango del gilipo Por favor Podéis venir aquí Queréis dejar de golpearlos Corre un poco Ember main Que lo tuyo es de correr Ah que se acaba el tiempo Hombre De verdad ¿Eh? Venga Se lo pongo debajo Y le rompo una pata Y le llevan para allá ¿Pero por qué le hacéis eso? Dejarle que venga ¡Eh! Le ha roto la parte Y por eso Le has tuneado ¿Eh? O sea No ha sido por A ver Empurécete y ven Empurécete y ven ¡Ay, ay, ay! Ahora ven corriendo Y no lo pisa ¡Y no lo pisa! ¡Pero bueno! A ver Venimos aquí ¡Ay! Torito Envístenos No le matéis Por Dios No le matéis Tiene más radio El pilón Que el gilifo ¿Eh? Y lo pongo en el mismo lado Pero bueno En fin Nada No hay manera ¿No? Vaya Tres segundos Crack Tres segundos Ven ahora ¡Ven ahora! Tiene que pisar muy Muy En el medio ¿Eh? Si no pisa en el medio No Bueno, venga Vamos a cargarnos Es que al final No me dejan No me dejan Gente No me dejan Bueno Bienvenido A la última isla De todas Vamos Vamos a hacer Una cosita A ver Un segundito Vale Vale, correcto Acabamos de comprobar Que efectivamente Voy a tomarme una poti Para que se nos ponga Esto más a menudo A ver Aguanta Aguántame un segundo ¿A qué jugamos tú y yo? ¿A qué jugamos tú y yo? A ver Yo te pongo esto Tú vienes a por mí Te golpea la parte de atrás Pero no te stunea Venga Que ya me estás cansando Tanto correr Tanto correr A ver Te pongo esto en el careto Si te lo pongo en el careto Una vez que se arme Y estés encima Explota Perfecto Bien ahí Bien ahí Voy a tomarme una poti Que veo que puedo hacer el mono Verás tú ahora Vale Ok A ver Si yo te la pongo atrás Y te obligo a ir para adelante Bueno La vas a pisar o no Se activa Está tumbado Pero si no se mueve Ahora En cuanto a la pisa Se tiene que mover De forma natural No haciendo un ataque Bueno Haciendo un ataque también ¿Vale? Encima Correcto Entonces yo ahora aquí Venga Te voy a pegar un poquito Eso es Te explota encima ¿Vale? O sea que si yo estoy atacando Si que explota Vale Eso me gusta Eso me gusta Entonces yo te pongo aquí Te sigo pegando Venga Eso es Vale Ok O sea que en un principio Funciona bien ¿No? Vale Yo me vengo aquí Cuidado con eso Explota Ahí la ha pisado Pero no le ha hecho el daño O al menos no ha salido el daño ¿Eh? A ver El tema de agua Creo que Tiene problemillas técnicos Tómate el este Vamos a ver Vamos a hacer Las pruebas buenas Dale aquí en un momento A ver Te voy a poner aquí en la tierra No en el agua Aquí en la tierra Ahí Vale Ahora quiero que vengas a por mí Vale Correcto Pero Vamos Le ha hecho bien de daño Vente Vente para acá Ven Ven aquí Ven Ven No seas tu entorno Toma A ver Que me quemo Enfríame el asunto Que me quemo Venga Ven aquí Si estoy jugando contigo Ven aquí Vale Efectivamente Hemos comprobado que No estunea al behemoth De acuerdo La versión Gorda En plan de ataque No estunea al behemoth Con lo cual No sirve para Madre ltea de una Madre ltea de una Que grande eres No Que crack No sirve gente para Estunear a los behemoth A ver Va a probar que podamos hacer Yo lo pongo Puedes venir corriendo Vale Ahí he golpeado yo No ha sido por el estuneo Vamos a curarnos un poquito Se lo ponemos en el suelo Por favor Quiero ver el daño Ahí a veces Que no sale el daño Eh Ha explotado sus pies Yo estando encima Pero el daño No ha salido Esto es una cosa Que quiero volver a comprobar En plan de Si yo pongo el gripo Uno Dos Tres Y yo ataco aquí Encima Así Vale Explotar No explota Ahora Así De hecho Le hemos hecho heridas Vale Vale Yo ahora salto Y pongo el defensivo Gente Vale Pongo el defensivo Lo pisa Me automáticamente Me pone Lo que viene a ser Todo el escudo Vale Correcto Vale Vienes Lo pisas Me pone el escudo Te vas al lobby Acabamos ya con esto ¿No? Mira Aquí estabas ya herido ¿Eh? Ok Vale Y luego ya os digo El farol puede ser De cualquier tipo En plan de Dámelo Para que me dé más velocidad De ataque En este caso Lo he puesto con el pilón Ya que tenemos que hacer Que lo pise Lo vamos a tender a ponerlo En zonas que Que queramos que pise ¿Vale? Con lo cual Vas a hacerle daño de hielo Y a su vez Te va a pisar el glifo ¿Vale? Es una forma de asegurarte De que lo va a pisar Si o si Y bueno Embermain Te he dejado que me pegues un poquito Yo creo que ya Y estamos poniendo ahora Todo el rato El de defender gente ¿Vale? Ahí estamos Y el Embermain ¡Cae! Vale Perfecto Quería hacer la prueba con el Embermain Por el hecho de que es el Begemut Más rápido de stunear ¿No? O de ver si se puede stunear Hemos hecho muchas pruebas Hemos comprobado Que en un principio No stunea el glifo A los Begemut Cosa que Que podría hacerlo Sería Sería Agradable La verdad Que podéis stunear a los Begemut Pero bueno En un principio Hemos probado con Con los Begemut Más pequeños Nos hemos ido al de más alto nivel Y en ningún caso Pues les ha stuneado Vale Nos encontramos en el Rasgued Y vamos a ver la build ¿De acuerdo? Voy a hacerle un pequeño cambio Y ahora os explico el porqué Vale Ahí De acuerdo Vamos a ver Como os dije Build defensiva Y lo que vamos a hacer es Básicamente utilizar Tanto la defensa Para transformarlo todo En daño crítico ¿De acuerdo? Entonces Lo mejor para una build De daño crítico Es Astucia Galvanizada Y pulso ¿Vale? Las tres de rigor ¿De acuerdo? Y luego a su vez Bueno pues Galvanizada ya sabéis Que transforma Probabilidad de golpe crítico Lo aumenta Tal, tal, tal Bla, bla, bla Ya sabéis Las descripciones que os ponen de siempre Afinidad etérica Le vamos a poner Para forzar a que ese farol Lo utilicemos Cuanto más veces mejor Yo he estado utilizando Incluso Las pociones ¿Vale? Las pociones de tónica Afinación etérica Para que me lo spame Incluso mucho más rápido O sea que cuando os veáis Que estáis un poquito en apuros Sin encima Más defensa O más ataque Os tomáis una poción de estas Y automáticamente Pues os va a renovar Mucho más rápido Lo que viene Es en el farol ¿De acuerdo? Entonces La idea es Spamear el farol Todo lo posible Para que Uno Utilicemos el farol El farol podemos poner De varios tipos Yo estoy utilizando El del panga Porque me he dicho A ver Ya que vas a poner el farol O sea el grifo En el suelo Y tienen que pisarlo Para que se active Vas a intentar colocarlo Más cerca del BGM Para que lo active ¿No? Entonces he dicho Bueno pues Le puedo meter el del panga Que a su vez Pues lo que va a hacer Es más daño al BGM ¿No? Y me va ayudando A romperle las partes Y todo un poco Otra opción es Como ya probamos En el vídeo anterior Con rebeldía del scan ¿Vale? Con rebeldía del scan Lo que nos va a hacer Es darnos muchísimo más Escudo continuamente De esta manera De esta manera Vamos a estar Muy defensivos Vamos a tener Incluso más probabilidad De crítico Con lo cual Más probabilidad De hacer daño ¿De acuerdo? O luego también Podemos poner Pues yo que sé La del kosai Para que Pues tener un poquito Más de vida Ya que no tenemos Glacial en esta build Pues para que nos dé Un poquito más de vida ¿No? Podéis ir probando O la del main Ponéis la bola de fuego Ya sabéis que Básicamente Si tiene que pisar el glifo La bola de fuego Va a estar medianamente cerca Con lo cual tenéis Muchas posibilidades De que se coma la bola Con lo cual ¿No? Un poquito ahí Con cada farol Sus cosillas ¿De acuerdo? Entonces a ver Ahora me queda El arma legendaria Podéis utilizar Cualquiera ¿Vale? Lo que pasa es que En este caso Si queréis que tenga el glifo Evidentemente Necesitáis Que sea radiante ¿Vale? Para poder engancharle Lo que viene a ser El arma de Alira ¿De acuerdo? Si no es tontería Así que No tendría sentido esta build ¿Vale? Así que podéis usar la que queráis Pero usar una radiante Entonces bueno A ver que nos queda Nos quedan Básicamente Dos huecos Aquí Dos células primáticas En las cuales podéis meter Lo que os dé la gana ¿De acuerdo? Básicamente la build Es esto Vamos a aprovechar Que tenemos escudo Porque para eso Vamos a llevar bastión Si queréis Ya os digo El farol del scan Para que bastión Incluso tenga mayor utilidad Y sea mucho más defensivos Y a partir de eso Con astucia de predador Y pulso Ya vais a tener Bastante daño Con el cual hacer a los behemoths Entonces ahora os quedan Dos cosas Podéis ir un poquito más Conservadores Por si lleváis otro farol Que no sea el del scan Pues podéis poneros Por ejemplo Una de parasitaria ¿Vale? Ahora os voy a decir La que me he puesto yo ¿Vale? Una de parasitaria Esto os da Mucha más defensa Y recuperación de vida Y luego a su vez Pues por ejemplo Si queréis darle un toque Un poquito agresivo Le podéis poner Frenética O le podéis poner Por ejemplo Ira del cazador Para cuando se enfurezcan Los behemoths O si bueno Pues si Si ya sabéis Que si depredador No es lo vuestro Pues intentéis cambiarlo Por furia Entonces bueno A ver yo ¿Qué es lo que he puesto yo? ¿De acuerdo? Yo he puesto lo siguiente Yo me he puesto Una de frenética Para hacer daño Y la otra Me la he puesto De ira del cazador ¿Vale? Y con esto empezamos A ver la build Esta ha sido Con la que he estado Probando yo ¿Vale? Sin Sin Tipo de ciclacial Sin parasitaria Bueno Tenemos El arma del cronoboro Con frenética Ira del cazador En este caso Llevaba carga conmocionante Podéis poner lo que os dé la gana Y luego pica de guerra ¿De acuerdo? Hasta ligera Que bueno Pues ahí ya cambiáis Lo que queréis saber Es que estas dos opciones Es un poco a gusto del consumidor ¿De acuerdo? En esta ocasión Vamos con bastión Como ya hemos hablado El farol Como ya os he dicho Con afinación etérica ¿Vale? Importante para Esa recarga de farol Luego Pues en este caso Llevamos el gemo vilandero del tiempo Con pulso Llevamos la pechera del tras Con astuta Llevamos los brazos del magecarion Con galvanizada Y llevamos las piernas del cronoboro Con galvanizada ¿Vale? Es una bui con muchas legendarias Lo sé Ya buscaremos otra Con Con un daño similar ¿Vale? Y sin tanta legendaria ¿Vale? Un poquito más adelante Y bueno Pociones la que os dé la gana Como recomendación Tónico Pues por si necesitáis Una isla un poco complicada Hacer un poquito más de daño Entonces ya os digo Con estas dos de aquí Podéis poner lo que queráis Si os gusta glacial Poner glacial Si os gusta Puedes hacer mucho más daño Podéis ir a frenético Poner tenaz También es una posibilidad El poner tenaz Lo que pasa es que tenaz Vamos a echar un calculillo rápido A ver Tenaz ¿Cuánto sería tenaz Un 2% de daño? Un 2% de daño Tenaz Bueno pues ya sabéis Que va a ser un poquito Es un 2% Son 110 20 Si sería como un 20% Más lo que ganáis de escudo Con lo cual Bueno pues con tenaz Si no os quitan vida Llevaréis un 20% más de vida Cuando os amas de vida Más de daño ¿De acuerdo? Lo que pasa Teniéndolo a más 6 Hablando de tenerlo a más 6 Con lo cual Os quitaríais ira del cazador Pero por ejemplo Ira del cazador Es un 15% ya de daño fijo Cuando se enfurece ¿Vale? Sin historias Que no tenéis Por ejemplo La otra Pues ponéis 2 iras del cazador ¿Vale? Estos son ya versiones 2 de ira del cazador Donde estás aquí Que ya es un 40% más De daño al behemoth ¿De acuerdo? Que si en ese momento Pues no tenéis depredador Pues oye Os compensa con ira del cazador Cuando esté enfurecido Que no Pues mira Ya solo con ira del cazador Y depredador Ya os soma un 75% Ya ahí va Una pequeña comparación ¿Vale? Por eso O sea A gustos Comparación no Eso ya va a gustos Por eso os lo dejo así Tal cual Para que esas dos últimas células Pongáis la que os dé la gana Dicho esto Creo que ya me he enrollado bastante Os lo dejo por aquí Probando un poquito El tema de los grifos Y demás Ya habéis visto un poquito Los bugs que hay Lo que no Tiene que pisar un poquito Por el centro Y tiene que ser Que cuando pongáis el grifo Una vez que esperéis 3 segundos Y se active El behemoth Tiene que andar por encima ¿Vale? Me ha pasado Que cuando me hacían algún tipo de ataque Pues yo que sé Barridos laterales Del killshot No se ha activado ¿Vale? No se ha activado Porque no lo contará Como un ataque O sea Como una pisada ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta Que aún puede tener Algunos pequeños fallos Y seguramente Lo corregirán un poco En el futuro Pero bueno Ya sabéis Dables y sus cosas Así que nada Dicho todo esto Espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Y nos vemos con más Adiós Chao